Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos va a salir a subasta este motor V12 de Ferrari con menos de 12.000 kilómetros se trata de toda una oportunidad dado que es difícil de encontrar un motor completo de Ferrari a la venta y bueno, ahora vamos a hablar de este motor bueno, va a ser subastado el próximo 5 de febrero en la capital francesa de París en un evento especial organizado por la compañía RM Sotheby's y bueno, se trata de un flamante motor V12 que fue utilizado en una unidad de pruebas del FF cuando ese modelo aún estaba en fase de desarrollo tiene sólo 12.000 kilómetros y está en muy perfecto estado este motor, bueno, tiene 6.3 litros y proporciona una potencia de 651 caballos de fuerza con un par máximo de 683 Nm es también capaz de alcanzar las 8.000 revoluciones y tiene una relación de comprensión de 12.3.1 que permite al FF alcanzar la velocidad de 0 a 100 en 3.7 segundos los 200 en 11 y lograr una velocidad máxima de 335 kilómetros por hora tal y como afirma la compañía RM Sotheby's esta subasta resultará interesante porque es raro que existan motores para utilizar de reemplazo dado que la propia marca Ferrari apenas los comercializa si bien también se pueden utilizar como objeto de decoración porque se ofrece con un pedestal que permite colocarlo como si de una estructura se tratase y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao